La presidenta electa, que la conozco desde hace mucho tiempo, y de sus virtudes, una mujer preparada, con experiencia, honesta, trabajadora, de buen corazón. Y les decía yo que les estaba hablando, como siempre, con la verdad, y que yo ya no estaba para hacerle la barba a nadie. Y así es, yo ya estoy a punto de jubilarme. Y estoy muy contento porque, en efecto, la próxima presidenta constitucional es una mujer excepcional. Va a ser un mejor gobierno. A nosotros nos tocó batallar mucho después de 36 años de saqueo de la llamada política neoliberal o neoporfirista. Era una decadencia, no era una crisis lo que enfrentamos. Era un proceso de declinación, degradación progresivo, en todos los órdenes. Porque una crisis tiene que ver con lo económico, o con lo político, o con el bienestar.